De un color dorado claro, más bien tirando amarillo De los criaderos de Arabia, trajeron aquel potrillo De un lote de pura sangre, pero no tenía registro Néstor tenía buenas cuadras, varios derbi de Kentucky Pero no vendió el dorado, que de todos fue el azote No se dio como cabresto, un día que vendiera un lote Pero cuatro aventureros, lo robaron en Chicago Lo llevaron a Torreón, y allí mismo lo pintaron Y por kilos, los billetes, con el dorado ganaron El gran zar era la meta, pero les faltó dinero Y es que el contacto compadre, resultó chapucero Estaban mil millones, al dorado por ligero Pero resultó una cuña, con una bestia muy fina Fue la lady de Inglaterra, famosa y de veras fina Ella sí, aceptó la apuesta, en carrera clandestina Y a un cóndor, montó a la dama, al dorado chuiguerrero Dos diablos de los carriles, con azufre del infierno Que vuelvo, era tu adelante, siempre llegaba primero Pero la dama compadre, venía por su compañero Que llevó los mil millones, y algo dorado por ligero Y los cuatro aventureros, perdieron vida y dinero No, 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 no.